¡Muchas gracias por permanecer en sintonía! Continuamos. Con la forma más común de contagio de las infecciones de transmisión sexuales a través del sexo con una persona infectada, muchas personas ignoran que también es posible contagiarse mediante otras vías. Incluso existen casos de personas que no se han iniciado sexualmente y han sido diagnosticados con alguna infección de transmisión sexual. Para aclarar esto, veamos la explicación de la experta en educación sexual y SIDA, la licenciada Mirna Plueger. Por una transfusión de sangre o sus derivados se puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual y también de madre a hijo. Eso se llama transmisión vertical. De madre a hijo se puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, quiero aclarar, porque tenemos la costumbre de pensar que el sexo solamente es penetración genital. Y no, no. Cuando hablamos de sexo, eso incluye el sexo oral, el sexo anal y todo eso sí puede incluir las enfermedades de transmisión sexual. Besos también, el herpes genital que muchas veces por el sexo oral pasa al labio, se puede transmitir por un beso. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarla en cuenta. Pero sí se puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual aún sin tener sexo. El problema de las infecciones es que aunque la persona no presente síntomas, puede transmitir la infección sin saberlo. De un alto porcentaje, las personas infectadas no presentan síntomas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, por lo que estas figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica. Bueno, hay muchos factores de riesgo. Por ejemplo, tener una pareja infectada, esa es la primera condición de riesgo. No usar medidas de protección como el condón. También está el uso de alcohol y drogas que afectan nuestra conducta. Todo eso son conductas de riesgo. Tener múltiples parejas, también tener sexo, señores, antes de la edad adecuada. ¿Cuál es la edad adecuada? La edad en la que podemos enfrentar las consecuencias de la sexualidad. Un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a nuestros adolescentes, esperen su tiempo. El inicio temprano de la sexualidad ya es, per se, una conducta de riesgo para la adquisición de estas enfermedades. Es de suma importancia conocer los factores de riesgo para evitar el contagio de una infección de transmisión sexual. Sin embargo, ante un contagio inconsciente por vías diferentes a la relación sexual, lo recomendable es mantener la calma y seguir las indicaciones médicas. Tener un diagnóstico temprano ayudará en la aplicación de un tratamiento adecuado y, sobre todo, oportuno, que contrarreste los síntomas y controle la infección. Se puede evitar teniendo una sola pareja y ser fiel. Esa es la primera, la número uno, porque esa es 100% efectiva. Una sola pareja sana y ser fiel, la fidelidad. También el uso del condón en todas las relaciones sexuales y con todas las parejas. Y evitar las conductas de riesgo. También el hombre circuncidado tiene un porcentaje mucho menor de la adquisición de una infección de transmisión sexual. O sea que la circuncisión podríamos decir que es una medida de prevención de enfermedades, sobre todo las producidas por virus. Pero esa, la número uno, la fidelidad. Una sola pareja y ser fiel. Es el mejor método de prevención. Conocer las diferentes formas de contagio y de prevención de las infecciones de transmisión sexual le permite a las personas tomar precauciones necesarias para así disfrutar aún más de una vida sexual plena y saludable y, sobre todo, de prevenir las consecuencias negativas. Haremos una pausa. Cuando regresemos analizaremos cuáles son los peligros del cambio frecuente de parejas en la adolescencia. Inventamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, un espacio creado para ustedes para que sigan aprendiendo más sobre educación sexual. Regresamos en minutos. No se muevan. El Aine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez, Vieta, con el teléfono 809-541-3131. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!